Blanca López tiene problemas con su nueva refrigeradora. Se calienta hasta la parte de abajo y no se sabe a dónde llevar, a dónde ir, más que todo que le vengan a ver, que le vengan a llevar. Los productos que se elaboran en el país ya cuentan con un seguro que permitirá a los clientes reclamar la reposición por otro nuevo cuando se presenten fallas de fábrica. La Corporación Mucho Mejor Ecuador realiza este trámite sin costo alguno para los usuarios ni para las empresas afiliadas. Promueve el consumo del producto ecuatoriano. El seguro tiene vigencia hasta 30 días después de realizada la compra. Para iniciar el trámite, los interesados deben llamar al 1-800-CALIDAD-225-423. Una vez generado el proceso, la Corporación solicitará varios requisitos. El requisito fundamental es la factura, la cédula de identidad y una carta indicándonos cuál ha sido su experiencia. Los productos ingresarán al servicio técnico para que expertos revisen el daño. Si el informe es favorable, la reposición se realizará máximo en 15 días. Normalmente realizar estos trámites molesta a la ciudadanía. No quieren cambiarlo, mandan a hablar con una persona, con otra persona, piden papeles. Por lo que la existencia de esta entidad es bien vista. Más que nada que ahora vienen tan delicadas las cosas que hay que tener mucho cuidado. 450 marcas de 372 empresas nacionales llevan la huella Mucho Mejor Ecuador. La insatisfacción del comprador por las características físicas del producto, como color y tamaño, así como su mal uso, no serán consideradas para la aplicación de este seguro. El producto repuesto tendrá las mismas características del adquirido inicialmente. Van en Cervás, Ecuador TV, su televisión pública. Gracias.